Así la fila para entrar aquí en el Palacio de los Deportes, para entrar al evento Esperanza 2024, esta fila que dobla todo lo que es el estacionamiento de Palacio de los Deportes. Con el acceso a las 3 de la tarde dan inicio a las 6. 5, 2, 3, 2, 1, Esperanza Ciudad de México. ¡Gracias por ver el video! Y cantaré al Señor Porque han llegado las voces De un cordero de mi Dios Y a su esposa se le aconseguí Que es de vista del himno fino Lino limpio y resplandeciente Para decirle al reino Y a su esposa se le aconseguí Que es de vista del himno fino Lino limpio y resplandeciente Para decirle al reino Me gozaré, reinaré Y cantaré al Señor Porque han llegado las voces De un cordero de mi Dios Y a su esposa se le aconseguí Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con vosso Cantaré con la ley me lanza Saltaré y me gozaré Ante ti con vosso Cantaré con la ley me lanza Cantaré y me gozaré Cantaré y me gozaré Cantaré y me gozaré Cuando el Señor se vuelve la coltina Seremos todos los que esperan Y cuando el Señor se vuelve la coltina Seremos todos los que esperan Mi luna llenará de risa Mis labios te han avanzado Entonces diré todo México Mis cosas han cruzado Me gozaré, me gozaré que va Pasar el pago conmigo Me ha hecho libre Mi libertad Me hiciste en esa cruz Y todo está en fin Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi suelento Eres mi rector Y a las que tú por mí Seguro una historia en ti Y todo México lo grita Mi confianza Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi sanador Yo creo Creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu perdida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás ¿Alguien cree que la mano poderosa de Dios nos levanta? México Dios levanta tu casa Dios levanta tu familia Dios levanta tu iglesia en la nación Vamos a levantarnos las manos todos Y decirlo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás 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 Amén. 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 Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, no hay lugar. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él. Cantalo. A tus pies, a mi corazón, a tus pies, me pregunto Jesús, me cerca de mi seguridad, porque nadie me puede ser real, me perdonaste. Y me derogaste, me acercaste a tu estrella, y me levantaste, por mi costumbre. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, no hay lugar. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, no hay lugar. Más alto, más grande que estará a cruz de él, que estará a cruz de él, que estará a cruz de él. Todo México a los pies de Cristo, vamos a dar tu mejor grito. Todo México a los pies de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cómo es que aquí se? Todo temor, todo temor. Hola amor, ¿qué no soy? Es bien Es bien Es bien Es bien Y me cuidará De mi fe Y nunca Y nunca fallará Todo va a estar bien Para decirlo que yo lo haré Ninguno es un malestar Ninguno es un malestar El rey aparte al universo Venció tu alciedad, tu luz de majestad, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Padre te confieso el corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está descubriendo Siento que mi barca está muy lejos de su puerta ¿Por qué será que ya no salen mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporal Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que en todo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Solo va a estar bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh Son más tarde Oh, oh, oh Son más tarde Saben que chicos Hace un tiempo Único que tiene un nombre Sobre todo nombre Asombroso Alba y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de inexistencia Maestro por excelencia Los ángeles recostran Alba es su magnificencia Él es mi excedor De la mejor avanza Él es mi esperanza Cántalo sin más amor Mantén mis alucinaciones en vida Venció la muerte Antes de ese día De toda vida viviré La muerte en tu alma Que nombre Nombre sobre todo nombre Mantén la luz El niño más grande que haya insistido El niño más humilde que ha conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador de ese mundo prometido Ni siquiera mi caso no puede describir Para entenderlo todo Tienes que seguir Tuvo que morir Y volver a vivir Pero no damos razón Desistir Crucifixión Su olexión Se fue derramada por mí Predención Su trión había obligación Pero ahora tiene la mayor aceptación La muerte no pudo Como su promoción Su nombre es simónimo de esta nación Su reina más grande que la religión Diosaña lo tiene En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están Los huesos de Mahoma No hay ídolo No hay ídolo No hay allá Resucitado Todavía somos Cristo El tercer día Me jode la tumbancia La ciencia Podrá mejor su existencia Podrá decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrá votar Lo que hizo en misión Jamás por otro grande En el choque de Dios ¿Dónde la canción? ¿Para quién? Para el que murió la cruz Todos juntos Vención, vención Para el que murió la cruz Para siempre, para siempre, para siempre México es para siempre Para el que murió la cruz Con el que murió la cruz Porque por el que murió la cruz Aqu ¡La ciencia! ¿Porares que no? ¡Para siempre, para siempre! ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre?